Entiendo que tenemos que aprovechar el plan de ordenamiento territorial, que fue aprobado en 2019, que me atrevo a decir que fue uno de los legados más importantes de la administración pasada, el cual te da una guía, es decir, por dónde debería ir a la ciudad. Y uno de los lineamientos que propone este plan de ordenamiento territorial es que planifiquemos la ciudad por estas unidades de gestión urbana. Piénsalo como tú juntando tres, cuatro o cinco barrios y pensando el barrio completo. Entonces luego tú crees las leyes o normativas de la ciudad para ese barrio completo. Necesitamos precisamente que en la ciencia número dos, Arroyondo y toda esa área, ¿verdad? Debe tener normas que regulen cómo se crece. Y también necesitamos normas para los barrios más empobrecidos. Porque en San Tomín no sea muy desigual. Y no es lo mismo lo que ocurre en Gascos, lo que ocurre en Piantini, que lo que ocurre en Gualey, o ocurre en los Girasoles. Entonces es importante que la normativa urbana también apunte a una ciudad más justa y más dignas. Para todos y todas. No solamente para la que vive aquí en el Gacemedia, ¿verdad? Sino también para las personas que tienen las mayores necesidades básicas y satisfechas. El cual se concentra más que nada en la circunción número tres. Entonces tenemos el reto de no solamente normar esta parte de la ciudad, sino normar como la ciudad completa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.